¡Eh, chavalín! Sí, sí, el que está viendo el vídeo. ¿Estás cansado de no tener ni un duro en GTA V Online? No te preocupes, chaval, en este canal te harás millonario. Para eso, suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta, hashtag, tingling más algo positivo, más tu plataforma y estarás participando en un sorteo de tarjetas Tiburón cada semana. Y además, trucos y métodos que subo diariamente. También, sígueme por Instagram, así que no esperes más y haz lo que te he dicho. Nos vemos en el vídeo. ¡Adiós! ¡Muy bien, chavales! ¿Qué os traigo hoy? Hoy os traigo un truco, bueno, no no un truco, sino un método que ha metido Rostar 100% legal. No os van a manejar ni mucho menos, pero si vais a conseguir mucho, porque mucho dinero, alrededor de una hora vais a poder conseguir unos 200, 250 mil, más o menos, ¿vale? Es un truco súper fácil, método súper fácil, que vais a conseguir bastante, bastante dinero. Para ello, nos vamos a ir a la pausa online, jugar actividad, clas por Rostar, y nos vamos a ir a modo adversario. La primera que nos sale, que sale doble de RP y doble de dinero, doble de dinero, ¿vale? Sin más. Nos metemos ahí y vamos a aparecer justamente, bueno, esperáis, unís a gente y demás. Yo os recomiendo que sea una actividad pública, os metéis en una sesión pública y si queréis con amigos, por una sesión privada y demás, ¿vale? Yo os recomiendo que sea pública, ya que os van a dar bastante más dinero, ¿vale? Cada alrededor de 7 minutos os van a estar dando unos 30 mil dólares para el equipo ganador. Es decir, vais a conseguir mucha pasta de RP, más de lo mismo. Es decir, en una hora vais a poder conseguir unos 20 mil de RP, más o menos, incluso yo creo que más, ¿vale? Es decir, vais a conseguir mucho, pero que mucho RP y mucho, pero que mucho dinero, ¿vale? Es un modo adversario que seguramente una de dos o este martes ya lo quitan, es decir, quitan el doble de dinero y el doble de RP y meten uno nuevo o lo mantienen durante otra semana más. Es decir, sé que lo estoy subiendo un día antes de lo que lo quiten, pero es un método que merece la pena si no queréis hacer trucos o no os apetece y queréis dinero legal, ya que gracias a estos trucos, Rostar regala dinero. Es decir, Rostar ve que jugáis mucho al juego, que estáis bastante tiempo conectados, estáis haciendo cosas legales y os van a dar bastante dinero de recompensas y demás, ¿vale? También dicho esto, dar las gracias a mis suscriptores, a los suscriptores que me siguen por Twitter e Instagram que suelo pedir ayuda por ahí y sin ningún problema muchos me decís, venga va, te ayudo tal y gracias a eso podemos grabar este tipo de vídeos y la verdad que yo me lo paso bastante bien y vosotros también. Vale, ¿qué consiste este modo adversario? Muy fácil, ¿vale? Vais a tener un avión, es decir, y tenéis que matar al otro equipo, al equipo contrario y luego cuando matáis a bastantes, es decir, cuando el equipo consigue matar a 6, cambiáis de avión es decir, es como un juego de armas estilo Black Ops o estilo Call of Duty, es un juego de armas es decir, en este caso juego de aviones, vais matando, es decir, vais matando y demás matáis a 6 aviones del equipo contrario, os cambian el avión a otro pues más pepino como estáis viendo, bueno en este caso no es tan pepino y es un poquito malo pero es así, es decir, os lo cambian a vosotros y al equipo antes de que llegue, es decir os lo cambian a vosotros y al otro equipo si no ha llegado a esa cifra también os podéis estrellar como me pasa a mí, si el otro equipo no ha llegado a las 6 no se cambia, es decir, el otro sigue hasta que llegue a las 6 y una vez ya pasa el tiempo, es decir, pasan los 10 minutos más o menos si no habéis llegado a los 6 aviones especiales que suelen meter tenéis que esperaros 10 minutos, si llegáis antes, pues antes es decir, que vais a poder conseguir dinero más rápido o menos rápido dependiendo del equipo que tengáis y si sois buenos y demás consejos que os doy, el avión este cuando os lanza misiles por atrás el segundo avión, si le dais a la flechita a la derecha lanza como unos cohetes especiales para que los misiles exploten antes y no te lleguen otro consejo que te doy, ya más personal, hacedlo con amigos es decir, amigos conectados por chat o por Skype o lo que sea o por grupo y os vais hablando ya que es más fácil, es decir, yo pues no estaba hablando con ellos y me resultaba más difícil a la hora de matarles y demás ¿por qué? todos iban a por mí, es decir, si vais a ver el minimapa, en este caso no pero hay zonas en el minimapa que se ve todo el equipo yendo a por uno de naranja todos a por mí, en ese caso todo el equipo mío va detrás de ellos empiezan a matar, podríamos haber ganado fácilmente es decir, por eso yo recomiendo que estéis en llamada y demás y vais a conseguir bastante dinero yo no soy muy fan de los aviones pero tengo que decir que este modo adversario me ha encantado no sé por qué, no sé si será por los aviones o no sé por qué pero es un modo adversario especial es decir, es algo diferente a lo que estamos viendo acostumbrados sé que también hay otros modos adversarios como el de fútbol y demás, que es parecido a un partido de fútbol pues sí, sé que es igual, pero en este caso este modo adversario me ha gustado me ha picado y eso es lo que mola, ¿vale? y nada chavales, hasta aquí el vídeo de hoy deciros que es un modo adversario, que lo disfrutéis no os quiero entretener más podéis hacerlo y disfrutar y nada chavales, hasta aquí el vídeo de hoy da un pedazo de like, suscribiros y no estás y mañana subiré otro vídeo, ¿vale? es un vídeo cortito, informaros de este modo adversario que podéis disfrutar y chetaros vuestras cuentas gracias a esto, ¿vale? así que nada chavales, hasta aquí el vídeo de hoy da un pedazo de like, ya lo dicho, suscribiros y no estás y nos vemos mañana en el siguiente vídeo ¡Adiós chavales! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.